¡Vamos, M! ¡Más rápido! ¡Más rápido! ¿Ahora qué hacemos? Necesitamos algo más fuerte. ¡Vamos, súbete! ¿Construiste una pick-up? No es solo una pick-up, es la totalmente nueva Chevrolet Cheyenne 2019. Ingrés grafito metálico. Está siendo muy específico. ¡Vaina! Como que mucha plática, ¿no? ¡Vámonos! Y disfruta del interior rediseñado de la Cheyenne. ¡Interior! ¿De dónde viene esa voz? Con doble cabina de hasta 129 pies cúbicos. ¡Cúbicos! ¿Y eso es relevante? Con gran espacio en los asientos delanteros. ¡Espaciosísima! Creo que estamos en un comercial. Estamos dentro de la Cheyenne más poderosa y tecnológicamente avanzada en la historia. ¡La perdimos! ¡Tranquila! La cacha Durave está construida con acero de alta resistencia. Además, ofrece gran capacidad de carga de hasta 934 kilos. ¡934 kilos! 420 caballos de fuerza... Emmett. Ok, es un comercial de Chevrolet Cheyenne. ¿Qué? Yo no hago comerciales. ¡Acabas de hacerlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!